Música Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Música Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por las primeras Soy tan feliz de haber vivido junto aquí por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer eras mi Lola y te llevaba de mi mano Música Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba entre tus brazos Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca he existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Música Eres mi Lola y te llevaba de mi mano Música Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba entre tus brazos Música Música Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia Música En nuestro amor nunca he existido la distancia Música Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música 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 Música